Podríamos tener una cifra y las condiciones por las cuales Qualcomm ha vuelto a trabajar con Apple. Por lo visto, Facebook nuevamente acaba de perder un montón de contraseñas para aquellos usuarios de Instagram y tenemos nuevas imágenes del Google Pixel 3A, 3AXL, que podrían ser presentadas en Google I.O. Soy Jaime Rivera y para aquellos de ustedes que hablen inglés en nuestro podcast, habemos tres personas que estamos actualmente utilizando el Galaxy Fold. Si quieren ver nuestras opiniones, pueden aprender más en el Weekly. Esto es Pocket Nova Diario. Las noticias oficiales del día comienzan con promociones. No recomiendo la Apple Watch Series 3, pero en realidad está tan barato actualmente en Amazon de que en realidad vale la pena. Walmart también, $199 prácticamente. Y estamos hablando del variante más grande. Y ya por ese precio la cosa no se pone tan mala. Pueden aprender más en los enlaces. ¿Qué tal si hablamos del BlackBerry Key 2, la versión en rojo que era edición limitada que vimos en Barcelona? Actualmente será lanzada muy pronto en Amazon y Best Buy. $699 están locos con el precio. Pero bueno, para aquellos tres de ustedes que todavía están utilizando BBM... ¿Cómo? Solo es uno. Ok, solo uno de ustedes está utilizando BBM. Va a morir el 31 de mayo. Así que vayan haciendo un respaldo de sus datos. ¿Qué tal si hablamos de Facebook y el hecho triste de que son dueños de Instagram? Si recuerdan, hace algunos meses Facebook dijo que perdieron miles de contraseñas en texto normal y que actualmente se perdieron. Bueno, ahora termina siendo de que son millones de contraseñas. Así que mi recomendación para ustedes, cambien sus contraseñas cuanto antes. Y para aquellos de ustedes que quieran unirse conmigo, busquemos quién puede darnos plata. Compramos Instagram nosotros y definitivamente se lo quitamos a esos locos. ¿Qué tal si hablamos del Google Pixel 3A y 3A XL? Tenemos imágenes de ahora de fuentes fidedignas que nos muestran los dispositivos. Y por lo visto, la imagen de los dispositivos no es lo más importante, sino la fecha, 7 de mayo. Por lo visto, serán anunciados en Google.io. Yo estaré cubriendo el evento. Yo estaré cubriendo el evento en vivo. Les mantendré informado. Yo sigo curioso sobre la existencia de estos productos. Y finalmente, la noticia más interesante del día tiene que ver con cómo quedaron las cosas entre Apple y Qualcomm. Por lo visto, Apple tuvo que pagar entre 5 a 6 mil millones de dólares en parte del acuerdo entre Apple y Qualcomm. Entre 8 a 9 dólares por cada iPhone vendido. Lo cual demuestra cuál era la compañía que tenía razón. Para mí eso no es lo más importante. Déjalo saber en los comentarios qué piensas. Les voy a ser franco. Yo estoy muy contento, no necesariamente porque ambas compañías ya dejaron su disputa, sino porque los modems que estaba utilizando Apple en sus iPhones definitivamente no eran buenos. Y Qualcomm definitivamente ha demostrado que tiene capacidad. Me encantaría que hubiera más competencia. Me hubiera encantado que Enzo lo hubiera buscado de la forma. Pero si siquiera 5G en los iPhones el próximo año, esta es la única forma. Déjame saber lo que tú piensas en los comentarios. Amigos, nuevamente muchísimas gracias por sintonizarnos. Te pedimos que te suscribas al canal tanto en inglés como en español para más contenidos como este. Puedes seguirme a mí en redes sociales. Jaime Bajor Rivera en Twitter. Jaime Rivera en Instagram. Te agradeceré un like a este video si te gustó lo que viste. Nos vemos mañana con más.